hola mis amigos cómo están bienvenidos al bloque hay el micrófono ok disculpen en este episodio les voy a estar mostrando voy a estar haciendo un tutorial de drip network básicamente eso vamos a estar hablando de eso esto se debe a que aparentemente estoy haciendo muchos vídeos de charge si no saben que es charge pues este protocolo que estoy haciendo muchos vídeos el cual ha caído bastante de precio y pues ojalá que se recupere vamos a ver pero no vamos a hablar de eso no se preocupen vamos a hablar de otras cosas en este día le voy a estar hablando de chip community o trip network y elephant money pero elephant como que va a ser un vídeo separado pero le voy a dar referencias en este pool no más les puede dejar saber que track es una estable y usted puede ganar 72% si sostiene su dinero ahí o si lo invierte ya no lo puede retirar pero puede ganar ganancias de 200 y pillar pero no puede retirar su principal solo sus ganancias eso es estampil y este strong pero es lo más otro vídeo ahora les voy a estar hablando de trip network nos vamos a enfocar acá vamos a estar haciendo un tutorial de cómo invertir cómo retirar y por qué está subiendo de precio como me ha ido como me puede ir etc con eso les dejo saber de que no más soy un loco en la internet y que cualquier cosa puede pasar así que haga su propia búsqueda infórmese y no se olvide pompear el algoritmo para que el mercado pompe bueno vamos para allá bueno aquí estamos en faucet que es donde podemos ver nuestras inversiones verdad qué es trip network pues trip network es básicamente una plataforma desarrollada por forex shark bb y su equipo dice el token oficial es trip está en el vainas march en recuerden que estamos hablando en el vainas march en este protocolo paga aproximadamente 365 por ciento al año por cualquier depósito que usted sostenga va a estar ganando 365 al año y otra cosa que entre más transacciones hay aquí más dinero podemos ganar nosotros así que eso es bueno y cada día hay más gente hasta aquí está el balance en contrato de drops supply de trip y pues vamos a hacer el tutorial de cómo comprar aquí podemos ver el white paper ahí nos dice cómo todo funciona vean es un white paper bien fácil de entender pero obvio tienen que hablar inglés este es el faucet sobre lo que vamos a estar hablando acá dice que básicamente dice que usted por entrar y salir o por apretar cualquier botón va a pagar 10% ese 10% se va para la plataforma a pagarle a toda la gente que está ahí en la inversión verdad y lo que tienen que saber lo que es bien importante saber aquí es de que una vez usted invierte en fácil ya no puede retirar su dinero por ejemplo ustedes ven que yo tengo esta cantidad de carga ese dinero yo ya no lo puedo retirar lo único que puedo retirar es esta cantidad de acá y pues al momento acabo de sacar pero me está generando 365 al año horas o básicamente un por ciento al año si usted deposita digamos 365 dólares aquí usted va a estar ganando un dólar aquí su haga la matemática y bueno pues ahorita acabo de cosechar lamentablemente pero el vídeo tuvo muchas fallas y decidí mejor hacer este otro vamos a ver vamos a empezar por decirles de qué tengo un link de referidos y cuando usted se agrega no tiene que hacer nada sólo seguir ese enlace y cuando usted me aparece acá pues en el futuro yo puedo estar haciendo puede estar haciendo como se dice sorteos en el futuro saben que estaba haciendo sorteos pero que me hackearon y por eso ya no los hago gracias a las personas que están ahí y pues la otra cosa que les quería dejar saber es de que no tienen que invertir en esta parte de acá sino que puede invertir en reservor en reservor usted puede invertir bien bien y su bien vino a subir ni bajar de precio y que si lo puede retirar su usted si no quiere estar invertido acá agarra sus jobs los convierta bien 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 y se va verdad y pero siempre va a estar pagando los 10% para entrar y salir o puede estar haciendo compounding para incrementar su balance pero en fácil pues ya no puedo retirar eso y les estoy hablando de esta plataforma de que tiene 16 yo entré cuando valía 16 dólares tuve un dip hasta 8 dólares el cual no compré lastimosamente y pues ahora está en 65 dólares bueno está subiendo el momento y por breve por un instante hace como unos cinco días atrás yo creo el token este llegó a tocar 95 dólares y yo desde que llegó a 50 le dije saben que este token saliera a 100 dólares y pues ahí vamos en camino pero ya el token tiene volatilidad no es como una estable como el de elefant el de elefant que el trunk no es estable como esa verdad este tiene volatilidad como pueden ver este baja y sube y sube y sube y baja y sube y sube y sube sube eso es muy bueno pero bueno cómo hacemos para invertir en esta plataforma usted lo que quiere es aprender cómo hacer dinero en su defi verdad eso vamos a ver lo primero que tiene que hacer es como les digo seguir el enlace que les voy a dejar en la descripción y usted va a llegar a esta página de quizás a home pero si llega aquí al swap y usted tiene digamos bnb ahí tenemos nuestro bnb verdad usted lo único que tiene que hacer es depositar en esta parte de acá usted va a depositar digamos 0.04 y obvio le va a cobrar el 10% sólo va a aparecer esta cantidad porque le están cobrando 10% cuando usted apriete este botón yo no lo voy a hacer porque acabo de retirar más bien pero les voy a enseñar cómo retirar pero más bien si vamos a hacer eso eso ahí es como usted entrarían y simplemente pone la cantidad que quiere comprar y compra drip y listo tiene ya le va a aparecer su drip aquí luego se tiene que ir a faucet y tiene que usted poner su body acá yo estoy usando esta dirección de alguien más de mi fuente pero si pues me quiere ayudar en mi canal pues va a usar mi body ahí le va a bajar la dirección de body y la cola pega por aquí verdad tiene que aprobar los contratos etcétera pero como invertimos entonces vamos a ver vamos a ya tenemos nuestro drip supuestamente verdad entonces lo que vamos a hacer acá es depositar aprueba el contrato y deposita pum a usted depositar automáticamente pues también le cobran 10 por ciento por entrar por apretar ese botón y le va a aparecer su balance aquí y depende lo que deposite en drip pues ahí le va a decir cuánto representan y un es dolar tether el cual sube y baja de presión y inmediatamente va a empezar a acomodar acá si usted depositará un perdón no sé pero este número se mueve cada cinco o diez segundos yo creo y ahí pues puede ver cómo va generando sus intereses lo cual usted va a poder retirar después bueno así es como se invierte la tiene necesita un una dirección de body aquí para poder usar la plataforma pero usted pues ahí le va a aparecer la mierda si quieres a la mía gracias bueno entonces vamos a hacer ahora vamos a sacar esta cantidad de capa que ustedes vean vamos a poner lo puedo hacer hydrate y con hydrate usted sólo paga cinco por ciento por hacer hydrate soy de cinco por ciento se va para la tres horaria el cual nos está pagando el 65 por ciento y pilar a cada su país se va al 5% que pagaríamos con hydrate y pues ese hydrate le va a aparecer acá si usted hace claim entonces estaría pagando 10 por ciento y ese balance le aparecería acá vamos a hacerlo vamos a hacer claim de ese 0.053 y vamos a pagar toda esa transacción pero lo vamos a hacer para la gente sobre acabo de reclamar esa cantidad verdad que son 3.50 y es dólar tether en el tiempo meta más que está lenta y recuerde que si usted ponte a el botón de like el mercado va a pompear mi gente eso es obvio ahí está bien ya tengo ahí mi drip 0.04 aquí ya me cobraron por apretar ese botón me cobraron 10 por ciento si ya me parece un poquito menos verdad ahora qué puedo hacer aquí bueno lo puedo ir a vender me voy para el swap este es el intercambio descentralizado de ellos y pues ahí está mi balance verdad pero ya me cobraron 10 por ciento y ahora al apretar max me aparecerá acá y me van a volver a cobrar 10 por ciento al apretar este botón lo apretamos y voy a pagar eso me tiene tiene que usted está retirando lo suficiente como para pagar sus transacciones y todo la yo por ejemplo yo no saco a menos que sean a veces saco 20 dólares pero usualmente dejo que llegue por lo menos a 50 dólares para ello sacar y o para invertir verdad para yo más o menos pagar para que estas transacciones valgan la pena verdad ahí está como pueden ver saqué más o menos tres dólares so he pagado todas esas transacciones y pues ya ya mi balance que aumentó ya hay ahora ya tengo más bien vi no no tengo más en el dólar teder más bien tengo más bien vi verdad así es como se saca verdad y la misma manera es como usted va bueno está más fácil de reservor porque como que acá automáticamente cuando usted hace mucho automáticamente le aparece en bien bien balance no tiene que ser intercambio pero en fase sí pero es donde macan dinero va a ganar así que ya es una plataforma fabulosamente si usted es un creador de contenido o quiere formar un equipo como yo verdad entonces también necesita sostener prep prep no sé cómo se dice ese número pero bien acá está para recibir los bonos de los referidos usted si tiene un brep puede referir dos para ganar bonos es con dos brep usted ya por tres personas que se agregan eran bonos es y así consecutivamente verdad necesita ir acumulando brep para usted ir ganando éste es a los bonos es de esta gente que esta gente al ellos invertir obvio me van a dar un poquito a mí aquí pero por el hecho de sólo usar mi enlace pues ellos me dan un poquito acá a mí son muchas gracias a la gente que apoya el canal ahí pero no tiene que hacer nada de eso es más yo lo único que quiero que usted ponte el like para que todo el mercado ponte en si pompea el algoritmo el mercado pompea recuerden eso y si no me creen hace tres días tres días y ayer les dije lo mismo y qué pasó el mercado pompeo men bueno es broma men no se la crean pero bueno eso básicamente es todo por drip es bien fácil de usar como les digo solo que le están cobrando pues a impuestos porque de esta manera es como el sistema se mantiene saludable se mantiene pagándonos de lo contrario pues perdón en todo estas cosas verdad se necesita dinero para hacer dinero el dinero no aparece del aire me entiendes este dinero es de alguien que viene para alguien más verdad alguien está vendiendo y alguien está comprando es como todos los mercados funcionan alguna gente dicen que estos son poncis lo cual puede hacer un ponci entre más gente pues más dinero pero si pensamos de esa manera todo es un ponci va entre más gente compra teléfonos pues más dinero hace la compañía más dinero hace la gente que tiene inversiones en la compañía de samsung digamos y es como un ponci también de igual los carros entre más carros se venden pues más dinero hace esas compañías y más dinero hace la gente que está invirtiendo en carros verdad todo es un ponce en la vida si lo ves de esa manera pero tú tienes que ver qué tan saludable es el ecosistema este sistema de drip es muy saludable y lo que están haciendo ahorita es muy increíble porque ellos están desarrollando cosas muy buenas yo creo que por eso el mercado está pompeando les voy a enseñar acá nos vamos a ir para manor farm que es una una finca como pancake swap digamos verdad o b swap y es desarrollada por los creadores de trip según lo que entiendo por lo menos tienen partnership que son como como si de socio verdad y vean acá también tengo un link de referidos que lo voy a dejar ahí en la descripción verdad por si quieren apoyar el canal y acá lo que vamos a poder hacer es igual como pancake swap o cualquier otra finca usted va a poder y poner este par de drip binance us dollar el cual le va a dar más valor al drip y generar rev verdad bueno ahí están los pares que puede usar y el dólar tether binance us dollar todavía no está disponible esta finca si hay unos productos que ya funcionan ahorita les voy a enseñar también tenemos pools donde usted puede depositar digamos binance us dollar y generar revs usted va a necesitar revs para el futuro aquí podemos poner revs y ganar binance us dollar que fabuloso bueno ahí están los referrals luego vamos a ir al trip liberation este si ya está funcionando usted puede venir y depositar acá otro día voy a hacer un tutorial de esto digamos que usted deposita acá 50 dólares o 100 dólares automáticamente cuando usted aprieta los botones esos 50 dólares si deposita 50 dólares digamos 25 dólares van a ser divididos en drip y los otros 25 van a ser 10 dólares o sea hace el lp luego se viene a drip garden esto ya lo puede hacer ahorita mismo pero yo no lo he hecho porque no me gusta y la verdad hice un par de estos lo hice de 25 dólares para probar pero no me alcanzaba para comprar una planta eso necesitas tener suficiente lp para comprar una planta si al apretar los botones de abajo te dice que no vas a conseguir ninguna planta no lo hagas porque yo lo hice y no veo mis 25 dólares creo que se perdieron pero básicamente este lp te va a estar generando 3% al día ponte esa 3% al día mi gente ahora no todo es color de rosa si tú haces acá pones digamos 100 dólares y te va a decir que vas a estar ganando 3% al día pero si tú no estás haciendo autocompuesto apretando los botones para hacer autocompuesto el 3% se va a ir bajando de igual manera si tú estás sacando tus ganancias todos los días el 3% se va a ir bajando se te va a ir cayendo no vas a estar haciendo 3% el 3% básicamente es nomás de una combinación de tú estar reinvertiendo y quizás sacando una vez a la semana no lo sé yo los que las personas que veo que están haciendo esto pues ellos están nomás reinvertiendo todos los días porque el plan de ellos es un día tener suficiente para cuando ellos retiren valga la pena y luego seguir reinvertiendo ya son cosas de largo plazo que usted tiene que hacer pero 3% al día es bastante fabuloso acá nos dan esta gráfica de cómo solamente los ponces han funcionado en el pasado hay ponces de Binance US Dollar cualquier token que yo les estaba mostrando antes donde decían que le pagaban 3% hasta 17% al día lo cual era insostenible entonces de ya se iban al carajo pero acá esta plataforma nos dice de cómo funciona si usted simplemente está sacando el dinero obvio el 3% se va a bajar y no va a poder estar sacando mucho pero si usted está haciendo una acumulación de reinvertir y de vez en cuando sacar y reinvertir pues el sistema se mantiene saludable y es más sostenible para todo mundo muy inteligente estas cosas que el desarrollador hace yo creo que es Forex muy inteligente esta gente como ha hecho todos estos sistemas yo realmente pienso que este token un día de estos va a llegar a valer 100 dólares ojalá que así sea y pues ya eso es todo la información que les tengo sobre DRIP Manor Farm pronto va a estar aquí el Farm donde vamos a poder hacer como se dice proveer liquidez verdad y ganar nuestros tokens etc y como son programas que están envueltos con DRIP donde ganamos muy buen dinero bueno por lo menos yo verdad realmente confío en que ahí se va a poder hacer dinero a ver que pasa pero ganar 365 al año APR en cualquier token saben que eso es muy bueno mi gente muy bueno y la verdad confío mucho en todo esto pero no es consejo de inversión usted investigue y decida si le conviene verdad y gracias a la gente que se une ahí al equipo pero ya ahí lo dejo ya saben que pueden pompear el algoritmo ahí está el botón de like pompeelo y el mercado va a pompear así que ahí está mis amigos mañana vamos a estar revisando Elephant Money y quizás otras cosas pero por el día de ahora eso es todo ahí los dejo chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.